A partir del 7, jueves 7 de mayo, se podrá observar en la Ciudad de México la luna llena de flores y con una lluvia de meteoritos. ¡Ah, qué bien! Y se podrá ver en México a partir del jueves 7 de mayo, solo que empezará a verse a las 17.45 y a esa hora todavía hay sol. Sí. Así que ya que empiece a obscurecer, no pierda de vista el cielo. Afortunadamente ha bajado ligeramente la contaminación y hemos podido disfrutar un cielo limpio y ese contorno montañoso de la ciudad que es tan maravilloso cuando lo ves desde un lugar alto. Pero la superluna, la última del año, se podrá apreciar este mes en medio de la cuarentena por coronavirus. La superluna podrá verse en el cielo despejado este 7 de mayo. Es también conocida como luna llena de flor, pues se lo conoce así ya que se da en tiempos previos a la cosecha. Esta luna llena con 99% de luz se podrá ver sin necesidad de telescopio, tanto en la madrugada como en el atardecer. La ventaja es que habrá una lluvia de meteoritos durante esa noche y se ve más adornada y más brillante la luna desde luego. ¡Qué bien! Es un espectáculo maravilloso, sobre todo para quienes viven en zonas rurales, limpias. O zonas muy altas. También. Sí, Tomás. Y en la mañana yo contemplo, esa es la palabra, contemplo el panorama, tanto de mi mano derecha como de la izquierda, y es algo hermoso. Pero como últimamente se va limpiando un poco el ambiente, comienzo a ver también al regreso a casa los cerros. Y ahora que está más o menos limpio, ya reconocí el ajusco. El ajusco que no se podía ver de apura, pura una nata de smog, se está empezando a ver el paisaje en el sur de ajusco y cerros circunvecinos. ¡Qué hermoso! Pues ahora podrá ver también una lluvia de meteoritos, Eta Aquarida, que son restos del cometa Halley. Puede ser, sí. Los restos de meteoros que se forman por los restos de este cometa que orbitan al Sol, pues conforme su trayectoria, en el sistema solar va dejando una nube de escombros. Y también se podrán ver el día 7, así que prepárese para subir a la azotea si puede, apagar la luz de la azotea y observar el cielo un buen rato. Están las noches espléndidas, no hace frío, así que ahora no hay pretexto. Es verdad. Si son muchas estrellas, lluvia de estrellas, voy a hacer mi lista de deseos. ¿Le podemos pasar algunos para que los lean nuestro nombre? Claro que sí. Voy a ser portavoz de deseos. Me parece. El hombre de los deseos. Bueno, a mi edad ya no es para tanto. Imagínate ver la luna con una serie de puntos brillantes que van pasando a su alrededor. Debe ser un espectáculo inolvidable, ¿no, Mario? Así es, pero no pasan tan seguido, es decir, hay intervalos de 10, 15 segundos en las más intensas. O sea, no está como chinampinas. Como se ven en las películas de caricaturas. No, aquí pasa una, se queda uno buscando dónde está, dónde está, dónde está. Y al minuto pasa otra. Pero sí es impresionante. Me imagino que en los lugares sin luz es algo que llama mucho la atención. En los lugares sin luz, cuando salimos a la carretera y nos oscurecen la carretera, el cielo es impresionantemente hermoso. Sí. Porque ahí en cualquier época del año ves estrellas, no hay nubes, todo es un techo azul. Un telón. Sí, impresionante. Donde se ven las nebulosas, la vía láctea, todo. Y de vez en cuando una lucecita que se mueve. Es un satélite. Es impresionante el cielo. Sí, Tomás. El más bello de los cielos que yo contemplé alguna vez fue en Ciudad Ixtepec, en Oaxaca. En Ciudad Ixtepec al anochecer limpísimo el firmamento. Lleno de unas estrellas, pero realmente fulgurantes, como las que he conocido en el poema. Eso fue de veras algo inenarrable, el cielo. Y el color azul del cielo en una orilla de mi pueblo, Jalpa Mineral, ve como a las 12, una de la tarde, pero un azul hasta lujurioso, un azul exuberante, un azul que parecía que estaba presumiendo de color. Esas dos visiones celestiales se me han quedado en la mente. La noche en Ixtepec, Ciudad Ixtepec, y el mediodía en Jalpa, Zacatecas. Fuera de ahí, pues, no ha sido la gran cosa porque está sucio el firmamento, porque no se han dado las condiciones. No se olvide, 7 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, más o menos, ahí vaya encontrando a Comodo en la azotea. Entre los tinacos. Carmen III, Estefan Mojarro, estoy emocionada hasta las lágrimas. Yo soy de Ixtepec, Oaxaca. Cuando hablan de mi tierra, hasta me dan ganas de llorar. ¿En qué tiempo anduvo por allá? Me fui a casar, entonces fue hace como 20 años, pero no debe haber cambiado el cielo. El cielo no creo que haya cambiado. Como 20 años fui a casarme, una boda típica, al grado de que después hubo algunos carteles, que algunos llaman pósters, carteles en donde venimos la víctima, y yo digo la víctima, la compañera y yo recién casados, y detrás toda la música, la música rumbo a la enramada que mandó a hacer el PRI para nosotros. Y la parte de la enramada que luego mandó a hacer la COSEI para nosotros también, porque tienen pugna. Entonces, en la pugna esta, cuando supieron que media cuadra estaba cubierta con hermosas ramas verdes, preciosas, que hizo, mandó a hacer el PRI, entonces la COSEI se levantó temprano con todo y crudez, e hizo en la otra parte de la cuadra una enramada también hermosa. Y en la ceremonia del casamiento, en su parte de enramada los PRIistas, y en la otra los de la COSEI, y los únicos que no tomamos fueron la compañera, la recién casada y yo, porque el cura que los casó por la iglesia, pues perdió también, perdió un poco de la vertical, y allí en la entrada, que tiene muchas gradas, allí se quedó acostado, rezando su oficio divino. Esa fue la aventura. Allí es donde vi, donde él ya me dijo, mira este cielo, en Ciudad Estepec, que no tiene más mancha para mí, que tener allí a los Murat, que por cierto, la compañera que ya murió, me dijo, no se apellida Murat, esa es una manera para que se oculte un poco su origen libanés. José Murat, Alejandro Murat, y todos, Alejandro Murat ahora es gobernador de Oaxaca. En fin, ahí es donde vi el hermoso cielo de Ciudad Estepec. Oye, ¿y ya la enramada se secó? Las dos, las dos, sí. Antes me llevaron a una, a una boda, para que yo viera cuál era el, los usos y costumbres, para que no me saliera yo del protocolo. Pero, y esto fue bueno, en honor a un fulano que no bebe, y ya saben ustedes lo que dijo Napoleón, desconfío de los que no beben, entonces, en honor a, a esta pareja, en la, la, ceremonia, con un pequeño baile allá dentro de la enramada, para estar bebiendo con, todos le aprontan a uno la botella, y uno va aceptándola de todos, y pues termina uno haciendo desfiguros, dijeron, porque este tipo es abstemio, vamos a suprimir esta ceremonia, y estuvo bien. y, vamos a suprimir esta ceremonia,